¿Quieres que Suma Records Radio Show suene en tu local, discoteca o evento? Ahora tienes la posibilidad de llevar al equipo de Suma Records y Juvia Records al completo. Vocalistas, percusión en directo y los mejores tracks del momento. Suma Records on Tour. Mándanos tu propuesta a radio arroba sumarecords.es radio arroba sumarecords.es Si quieres una noche diferente, este es el momento. Suma Records on Tour. Suma Records on Tour. Suma Records on Tour. Contacta con nosotros y no te arrepentirás. Gracias por ver el video.